Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy les daremos a conocer que el Perú albergará por segunda vez en su historia la próxima edición de la competencia multideportiva más importante, ya que Lima fue elegida sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027. Así fue la celebración tras conocer los resultados. Desatándola al Garabía. Así es, la celebración peruana, la videna, en todas partes, no solamente en Miami, celebraba que nuestra capital es nuevamente la sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del año 2027. Los fundidos entre abrazos agarra al director ejecutivo el proyecto legado como los demás presentes estallaron como vemos de alegría al conocer el veredicto de Panam Sports y lanzaron vivas al país, portando por supuesto como corresponde nuestra Big Go League. Conversábamos con Renzo, esta cancha es completamente diferente para mí, es algo que no conocía y me emocionaba mucho estar del otro lado y poder llevarle esto al Perú para mí es importantísimo. Sobre todo porque muchas veces en el Perú está muy complicado el tema del profesionalismo en el deporte, el seguir una carrera completa, entonces mucha gente se retira temprano y justo ahora me están escribiendo todos los deportistas peruanos y me están diciendo alargamos nuestras carreras hasta el 2027 por lo menos. Sabemos el impacto que tienen los Juegos Panamericanos, todos los peruanos tenemos que sentirnos orgullosos de la unión que hemos tenido de los diferentes tipos de autoridades, todos una sola camiseta por Perú, hemos respondido a todo, no hemos jugado a lo emotivo, hemos jugado a lo concreto y lo concreto es que vamos a hacer unos Juegos Panamericanos excelentes. En Lima 2027 ganamos todos, hoy Gana América un especial agradecimiento por una extraordinaria campaña a mis hermanos del Comité Olímpico de Paraguay, demostraron que la competencia siempre tiene que ser con amistad, respeto y excelencia. Hoy volvimos a estar a la altura de más de 5.000 años de gloria y de tradición. Bueno amigos, este tipo de eventos puede traer también el crecimiento de nuestra economía. ¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios, dale dedito arriba y si no te has suscrito a nuestro canal te invitamos a que lo hagas. Con nosotros será, hasta la próxima, Tupananchis Cama.